Nada más que tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud, porque yo tengo la información de los responsables del sector salud de nuestro país que sostienen incluso lo opuesto. Ojalá y hoy se informe, porque definieron los de la Organización Mundial de la Salud las prioridades que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México. O sea, lo que usted plantea no tiene, según mi información, sustento. No lo dijo la OMS, pero vamos a aclararlo y vamos a hacer lo que ellos nos recomiendan.